Arriba, brinca tú, arriba, brinca tú, arriba Y el que no brinque es peña, y el que no brinque es peña Y el que no brinque es peña, ya o el peche Suena, 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 suena Y en esta parte, como es costumbre, le decimos ¡Anda, hermano López Obrador! ¡Chicas a tu madre! ¡Soy a la casa de los empranos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!